El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para las plantas de fertilizantes en 2015. Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo esas operaciones. Escuché de que él apenas estaba llegando, estaban trabajando en Hacienda y luego lo mandan a Nacional Financiera. Y estaba llegando y ya habían hecho la operación. No sé si estaba Videgaray en Hacienda o MIT, que es el mismo equipo. El mismo grupo. Bueno, ya estaba la operación, pero a él le tocó firmar el acuerdo. Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público. Un buen servidor público es aquel que dice, no, esto no está bien. Cuando se compró la planta, también por consigna, de esos negocios que hacen arriba, porque ni modo que la decisión de dar el crédito para la compra de la planta de fertilizante haya surgido ahí en Nacional Financiera. No, le dieron la orden de Hacienda y arriba. Bueno, así fue lo de la compra de la planta de fertilizante al señor Ancira. Unos momentos después. Entonces, un buen funcionario es, yo no voy a aceptar esto. Ah, pero si son funcionarios de los que siempre dicen sí, porque actúan por consigna. Y todavía hay quienes dicen que vamos a desestabilizar el Banco de México si ya no está él. Toda la banca de desarrollo se dedicaba a eso, a apoyar a empresas vinculadas al poder. La banca de desarrollo no se utilizaba para impulsar proyectos en beneficio del país. Pero esa es otra historia. En su momento ya vamos a dar a conocer quién va a hacer la propuesta al Senado para que actúe como gobernador del Banco de México.